Mirando el ojo del ciclón Que llora sobre la ciudad Navego solo y sin timón En la profundidad del mar El cielo pierde su color Y la noche empieza a vibrar Esa es la voz de Poseidón Anunciando ese final Las velas de mi barca La noche canta el son de un techo de chapa Mirando el farol de mi cuadra Que me delata con su luz un flujo de agua El cielo con sus lágrimas El viento como un animal Sacudiendo la soledad del tiempo como un arma El suelo se transforma en mar perfecto Para navegar sin puerto Para desembarcar zarpando hacia la mirada Mi alma se lava con aguas heladas Mis zapas ahogadas en capas delgadas Están buscando alguna cuerda El caudal aumenta Siempre más temporal de alerta Tormenta verdadera justiciera Que cae sobre la ciudad y todo se lo lleva Solo queda esperar a ver que queda En este océano donde flotamos en monedas Golpea tan fuerte la marea Que caen puentes y se pierden las veredas Carabelas con calaveras son frecuentes en esta corriente Que solo acelera y si no pega el sol El cielo pierde su color El miedo se vuelve mayor Espero que limpie el dolor al menos Iluminado por truenos Que hacen temblar el suelo Ya por soltar el remo estoy Hundiéndome en este dolor Bajo la voz de Poseidón Lejos de vos tan solo y sin timón El ojo del ciclón El único testigo de mi perdición Yo me despido con esta canción Mirando el ojo del ciclón Que llora sobre la ciudad Navego solo y sin timón En la profundidad del mar El cielo pierde su color Y la noche empieza a vibrar Esa es la voz de Poseidón Anunciando ese final Mirando el ojo del ciclón Que llora sobre la ciudad Navego solo y sin timón En la profundidad del mar El cielo pierde su color Y la noche empieza a vibrar Esa es la voz de Poseidón Anunciando ese final Anunciando ese final No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!